Richard TV Richard TV Presenta Vamos adelante govenes Esto nos dice así, vámonos Vamos a dedicárselo Para todos los interactivos Lleva ya Vámonos Y para que lo baile La banda de Cajalpa Esa noche Oye 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 Todo el mundo vela A Delequín García Suena de bonito Chamacos, mister robot Almas sonideras Decepcionados, peluches, locos, bajos, seis Chicos, citae Chicos, revelación Aquel, valía Machucos, trece La raza alida de corazón Hoy con quién La, la, la 25 de noviembre Sexo aniversario Los Alfa Todos gratis Invitan Los Alfa Almas y Alma Tania Y la famosa Maribel Todos gratis En Tereco del Valle Vamos a verlo Muchos dicen ser solideros Pero de su pueblo no pueden salir Porque muchos nos quieren invadir Pero nadie nos podrá igualar Freddy, Deca, Ángel Z Subido, Blas, John, Atoño Inigualables, interactivos Chepayá Con la decisión Chepayá 13 de enero Sonido Párez Berraco Jorge, la voz Escalla Costa La voz Escalla Chepayá Chepayá Todo el mundo invitado Y todo gratis Oye Que bonita es gitara En mi cabeza una gona En mi aneja una letra Los carnalitos calle 7 Seguiremos Más sonido en la rumba hasta la muerte Saludos hasta el barrio Del rinconcito Díganme ese amor Vamos a bailar Ahora ¿Qué dices? Malabana somos dos Organización demonios Vamosos niños vienen con la rumba La banda chingona Tal por el que se ríe en la lluvia de rumbazos Vamos a bailar Para mis aigados de organización Cuatro Fantásticos Tenango del Maire Carmen Amalia La Juega César El Pompi Ese tú Vamos a bailar Que bonita Oye Oye Segundo aniversario Sonido Sabroso Por hermanos Sonido Colombia El Ciencias Internacional Porque pensaba que no íbamos a venir La Cienla Penaron ya estamos aquí Familia Villana Doño Alex Icuno Sergio en los ojitos desde De Paragate de Ceriza para Salsa Osmarcito Buenas Organización Confundido Caro Carolina Sigan 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 Venga Sabor Oye Sabor Mi compadre El Chindo Radio La Cubita Ándale Richard TV Suscríbase a tu canal Richard TV Porque Richard hace la diferencia Richard TV Ahora Vámonos De Rosa en Rosa Siempre la banda más sabrosa Angelitos de la Cumbia Blues Esa nirita Jaina Homie Fancy Bobby Fancy Avelis Vamos a bailar Ser sonidero no es cosa fácil Solo nos mantenemos Brincando Cantando Bailando Pero sobre todo A los mejores sonidos Apoyando Siempre en la ruta Organización Peluches Lobos Desde el cielo bajamos Solo por una sorpresa Sonideros de corazón Angelitos de la De Cristal Atentos a tu sabor Saludos para Don de San Martín Max Sonido Con Rix Con los Manolo Y los temos Se nos acompañan Ándale que se va Y compadre el Gabo Ese Gabo Y toda la banda Que hoy nos acompaña A nuestra amiga Concha Cortés A toda la banda Que nos acompaña ¿Qué tal amigos? Les hablo a su amigo El servidor sonido De la rumba Hermita Zaragoza Bueno pues en esta ocasión Para hacerte la cordial invitación A que te suscribas En el canal De Richard Richard TV Porque si te ve Te lo dice La rumba De la ermita Zaragoza Vamos a ver San Miguel Lo Campo Sensación Caney Perraco Rumba Caliente 1 de octubre Todos gratis Ale